¿Qué tal amigos de NetTrainers? Anda dando vuelta por ahí una imagen de Firewall FortiGate de Fortinet para ser montada en un sistema virtualizado, un sistema VMware básicamente. Sirve perfectamente para el hypervisor de VMware Workstation. Entonces se puede montar en un sistema Windows, ¿no es cierto?, con VMware Workstation o de otro sistema operativo y con eso se pueden hacer pruebas, ¿no es cierto?, para hacer y aprender a usar un Firewall de la línea Fortinet, ¿no es cierto?, la línea FortiGate. Básicamente lo que está dando vuelta en Internet es un archivo .rar, donde adentro viene el archivo .vmx, .vmdk, otros archivos que son todos los archivos que componen la máquina virtual. Es una máquina virtual que ya está creada. Simplemente acá la vamos a abrir, vamos a apuntarnos, ¿no es cierto?, a nuestro archivo, vamos a apuntar al archivo .vmx. ¿Cierto?, y con eso el VMware Workstation ya lo instala. Tenemos que asegurarnos que una de las puertas, en este caso por ejemplo la puerta 1, la voy a brichear a la VMNET 0, por defecto va a estar ahí, pero yo la voy a brichear a la VMNET 0. Y tenemos que asegurarnos que la VMNET 0 esté bricheada, ¿no es cierto?, bricheada a alguna de nuestras puertas físicas. En este caso la VMNET 0 yo la tengo bricheada al controlador Ethernet, a la puerta Ethernet. Ok, entonces está ok. Ahí está. Entonces ya con eso vamos a poder tener conectividad, la máquina está lista para tener ya seteado su memoria, procesador, etc. Entonces simplemente la vamos a encender. Entonces simplemente la vamos a encender. Bueno, ahí vemos que ya llegó el prompt, es admin el user y password sin password, solamente enter. Ya estamos con eso en el prompt, ¿no es cierto?, de nuestro sistema FortiKate virtualizado, virtual machine. Vamos a hacer config, ¿no es cierto?, system interface, vamos a hacer un edit port 1 para configurar la interfaz 1, ok, y ahí vamos a poner set IP y voy a darle una IP, que tiene que ser de la red física la que yo quiero, perdón, a veces nos saca, tenemos que volvernos a loggear, entonces edit system, edit, ¿no es cierto?, no, perdón, config system interface, vamos a entrar en la edición de la puerta 1, ahí sí, y vamos a decir set IP y le voy a poner una IP de la red física en la que estoy conectado, con una máscara, ahí sí, con eso tiene la IP, y le vamos a decir también set allow access ping http y https, ¿eso para qué es?, para que en esa interfaz podamos hacer ping, o sea, el sistema responda ping y además podamos accesar a la interfaz http del equipo por esa interfaz, por eso se pone ese comando, es porque lo que pasa que lo que estamos haciendo es levantar la configuración básica para después tomar el firewall por la interfaz web, eso es la idea, levantar el servicio, después hacemos simplemente un show system interface, van a ver que la puerta port 1 está con la IP que le configuramos, ok, entonces ahora como ya está y como está abrichada la interfaz física, desde mi máquina física, ¿no es cierto?, vamos a hacer un ping a la 1.9.6.8.6.8.1.50, que es nuestro Fortinet, y debería estar, ahí está, está el Fortinet listo, ¿cierto?, entonces ahora lo que vamos a hacer, es que ya que tenemos la IP del Fortinet, ¿cierto?, entramos por browser, 1.9.2.1.6.8.1.50, y ahí tenemos la interfaz, ¿no es cierto?, web admin y sim password, nos va a dar un mensaje que esta es una versión de evaluación que aspira en 14 días, pero ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro Fortinet, ¿no es cierto?, nuestro Firewall FortiGate, para poder utilizarlo para pruebas, ¿no es cierto?, y aprendizaje. Nosotros configuramos una puerta, una IP y una máscara, el equipo en este momento no tiene una ruta por default para poder salir, así que nos vamos acá al menú Router, y en la parte de Static Routes, vamos a crear una nueva Static Route, fíjense que está a la 0, 0, 0, 0, 0, que es Any Network, saliendo por el Port 1, que es el que configuramos, digamos, en la red física, y la Gateway es la Router, o el Next Hub, ¿no es cierto?, de mi red física, ahí está, el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, con eso se agrega, ¿no es cierto?, ya la ruta estática, si de hecho nos vamos a la línea de comando, ¿no es cierto?, y hacemos un execute ping, voy a probar primero conectividad a la red, a la puerta de enlace, ahí está, y ahora vamos a hacer un execute ping a la 4222, que es una IP remota, ¿cierto?, obviamente para probar que ya el equipo tiene salida a internet, perfecto, ¿se fijan?, eso básicamente lo que les puedo mostrar, que es lo básico, ¿no es cierto?, de un sistema FortiGate, y ahí ya se puede empezar a crear VPN y otro tipo de cosas, desafortunadamente no se, no he podido, se desconoce, digamos, cómo poder montar esto bien en un VirtualBox, todavía no está muy disponible esa información, yo intenté hacerlo, la verdad es que no pude, por eso todavía no va a ser tan simple, pero, pero sí igual se pueden hacer pruebas, porque como la máquina virtual viene con varias interfaces, ¿se fijan?, viene con varias interfaces, entonces, la gracia es que podemos ir asociando esas interfaces a distintas VMNets, y al estar en distintas VMNets, podemos tener, ahí podemos montar distintas máquinas virtuales, etc., y poder hacer ahí las pruebas necesarias para poder probar lo que son los filtros, ¿no es cierto?, filtros de internet, filtros de contenido, lo que es VPN, etc., ok, esa es la idea de este firewall, y para simplemente bajarlo vamos a hacer un Execute Shutdown, le vamos a dar Yes, y con eso va a apagarse la máquina. Ahí estamos, ok, bueno, eso es lo que les quería compartir en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!